Y en este momento hemos mejorado, cambiado y puesto en valor 100 hectáreas de diferentes cultivos que tenemos en lo que es el campus dentro de Chacras de Coria, donde está emplazada la Facultad de Ciencias Agrarias, y tenemos 100 hectáreas más en la zona del Sauce, en donde se ha concentrado sobre todo para cultivos hortícolas y forestales. Así que es un trabajo arduo en donde hemos estado poniendo a punto un equipo de riego por goteo muy grande que se adquirió hace varios años y hoy ya lo tenemos en pleno funcionamiento y estamos renovando un montón de cultivos y haciendo con estudiantes proyectos productivos como tomate, maíz, etcétera, que ayudan al sistema productivo y esto hace que se vaya generando una cosa, algo muy positivo, que es que el mismo dinero que van generando estos proyectos se reinvierten para poder ayudar a otros estudiantes a aprender el sistema y a poder tener el dinero suficiente para poder hacer las inversiones en cuanto a fertilizantes, en cuanto a plantines, etcétera. Así que la verdad que muy contento y exitoso el proyecto con los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tiene la Facultad de Agronomía? La Facultad de Agronomía tiene cinco carreras, entre las cuales tenemos propiamente dicho la carrera de Ingeniería Agronómica, tenemos la Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, tenemos la Licenciatura en Bromatología y dos Tecnicaturas, que es la Tecnicatura en Bromatología y una Tecnicatura en Viticultura y Enología. Entre todas las carreras y todos los estudiantes, más o menos son unos dos, digamos, entre el cuerpo docente y estudiantes, unos 2.500 personas que están relacionadas con la Facultad de Ciencias Agrarias, digamos. Viene gente de otras provincias a estudiar a Mendoza y viene gente de otros países a hacer capacitaciones. Ahora con la virtualidad se ha podido acceder a capacitaciones a nivel internacional, digamos. O sea, estudiantes de otros lugares del mundo se capacitan en los temas de posgrado, fundamentalmente, que otorga la Facultad de Ciencias Agrarias. Tenemos en las carreras de grado también estudiantes que vienen de países limítrofes y también de intercambios con Europa y en Estados Unidos y en general en Norteamérica. Bien, el plan, la verdad que es un plan de un equipo bastante grande, digamos, en el cual yo estoy siendo parte de un complejo sistema de engranaje. Y la verdad que la idea es poder, primeramente, poner lo más moderno posible todos los sistemas de producción para poder mostrarles a nuestros estudiantes las nuevas formas de producir, pero también teniendo y poniendo en valor lo tradicional, lo antiguo, las maneras que también nuestros estudiantes se van a encontrar en el día a día del trabajo, porque van a encontrar muchas situaciones diferentes. La idea es poder apuntar a que nuestros estudiantes puedan ver en el campus de la Facultad de Ciencias Agrarias todas estas situaciones, las cuales estamos trabajando para generar. Hoy hemos ido cambiando, hemos tenido un trabajo fuerte de la base para poder hoy decir, bueno, en este camino estamos apuntando para poder llegar a ser una institución con nuestros cultivos lo más innovadores posibles, pero a la vez sin perder el valor de lo tradicional. La Facultad tiene un sistema, unos viveros forestales y está empezando a involucrarse con lo que es los cultivos in vitro, digamos. Estos cultivos in vitro es una tecnología bastante interesante, digamos, es biotecnología que nosotros queremos empezar a poder proveer al mercado privado, digamos, de empresas privadas, de viveros privados, material saneado, vegetal saneado, a partir de un lugar que no tenga una, que no tiene como una razón o una motivación económica, sino el bien de la comunidad en general. Así que la verdad que en este sistema, en estos viveros forestales y en este sistema de cultivos in vitro que se está implementando y estamos trabajando, podemos proveer de materiales que hoy muchos de los viveros que existen acá en la provincia tienen que o traer de fuera del país o traer de otras provincias que lo generan. Así que en ese sentido, la verdad que está muy bueno esto.